El tema que vamos a trabajar hoy es un tema relacionado con el diseño de juegos, básicamente es un resumen de la metodología del nuevo marco de trabajo MDA, que significa Mecánicas Dinámicas Estéticas. El MDA fue un marco que fue planteado en el 2002 porque en ese momento, por lo menos a mediados de los 90s, se estaba avanzando con la discusión acerca de cómo vamos a hablar realmente de videojuegos. Y discusión formal, ¿verdad? De que no existían modelos integradores formales, no existía un lenguaje formal para hablar de videojuegos y eso complicaba mucho ciertas cosas, complicaba mucho más que nada un proceso de diseño premeditado. Entonces, a partir de aquí, varios autores, entre esos Greg Kostikian, por ejemplo, Staffan Bjork o varios otros, empezaron a trabajar diferentes metodologías para tratar de formalizar un poco el lenguaje de diseño de videojuegos. De entre esos autores aparece un grupo en especial que se empieza a preguntar por qué es que jugamos, ¿verdad? Para qué es que jugamos y empiezan a plantearse el problema de definir el concepto de diversión, que es un problema muy filosófico y por su naturaleza filosófica no tiene una solución simple. Hay tratados enteros de filosofía que hablan sobre cómo definir la diversión y no es un tema sencillo y, por supuesto, el objetivo que era avanzar el lenguaje formal no se beneficiaba de entrar en esta discusión filosófica. Entonces, había un grupo conformado por tres investigadores particulares que decidieron cambiar un toquecito de dirección de la discusión y se fueron un poquito por otra ruta. Estos eran Mark Leblanc, Robin Junicke y Robert Zubek, que en el 2002 plantean el MDA, el Mecánicas Dinámicas Estéticas, que es un enfoque formal al diseño de juegos y al análisis de juegos. El MDA, ¿cómo funciona? El MDA, entonces, se compone de estos tres elementos. El primero de esos es la Mecánica, que es lo que está más cerca del diseñador. Son los elementos formales con los que el juego se construye, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy diseñando un juego o yo estoy desarrollando un juego, lo que yo estoy haciendo propiamente es construyendo mecánicas. Ese es mi ladrillo, digamos, mi unidad base constructiva. Al estar más cerca del diseñador, el diseñador tiene mucho control sobre lo que ponen las mecánicas, pero la visión que tiene no necesariamente es la misma visión que va a tener el jugador. Entonces, vamos a ver que las mecánicas se componen principalmente de reglas o restricciones arbitrarias que son impuestas por el diseñador. Estas restricciones automáticamente son aceptadas por el jugador en el momento que empieza a jugar el juego y definen lo que vamos a entender como el sistema de juego. Entonces, cuando nosotros hablamos de las reglas del sistema, de que el juego es un sistema con ciertas reglas definidas, estamos hablando de estas reglas mecánicas, ¿verdad? Que definimos a partir de la construcción mecánica que hacemos. Ahora, las mecánicas se construyen con ciertos contenidos o elementos concretos, que son, obviamente, código, la parte programada, los parámetros que se utilizan para definir ese código, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, puedo tener un salto, pero yo puedo decir qué tan alto quiero ese salto, qué tan largo quiero ese salto. Puedo definir diferentes parámetros para delimitar un poco cómo la mecánica se va a comportar. Voy a tener elementos gráficos, voy a tener elementos de sonido, voy a tener elementos textuales, y todo ese tipo de cosas son ya los elementos concretos con los que construyo la mecánica. Con los que defino estas reglas ya a nivel formal y con los que las implemento. Las dinámicas son lo que pasan cuando yo agarro el juego, cuando yo agarro todas estas mecánicas, ¿verdad? Y las pongo en un solo producto y lo arranco. Y entonces, el producto corriendo va a tener interacción del jugador con las mecánicas, entre distintas mecánicas que interactúan entre ellas, y entre diferentes jugadores a través de las mecánicas, cuando tengo algún multijugador. Toda esta interacción me va a atornar un montón de comportamientos interesantes, que no siempre son tan predecibles. La mayoría de los casos, yo como diseñador tengo más o menos control sobre lo que va a pasar una vez que corro el juego, pero lo normal es que muchas de estas interacciones, si yo no las modelo adecuadamente, van a empezar a emerger prácticamente solas. Entonces, hay que controlar un poco, hay que entender un poco cómo las mecánicas van a interactuar entre sí y tratar de predecir esto por medio de la tarea del diseño. Finalmente, tenemos las estéticas, que es la capa que está más cercana del jugador, y las estéticas son, ellos la definen como una experiencia emocional que se produce a partir del juego. Entonces, en el momento que yo estoy jugando, yo voy a sentir algo. Y esto que voy a sentir es lo que le vamos a llamar una estética. Entonces, ellos tres nos definen una taxonomía detallada que describe diferentes tipos de experiencias que yo quiero tener. Ellos se trabajan con ocho, ahorita vamos a ver nueve, porque en el trabajo que yo he estado realizando en los últimos años he tenido que introducir una más, lo cual de acuerdo al artículo de ellos está perfectamente válido. Ellos proponen un set inicial, pero no necesariamente se casan con ese set, y ellos mismos establecen que ese set podría cambiar en el futuro. Y entonces, básicamente, esta taxonomía lo que dice es, como vamos a tratar de clasificar o de poner los juegos en cajitas, ¿verdad? Y vamos a decir, este juego es de esta estética, este juego es de esta otra, este juego es de esta otra. Para entender y poder clasificar un poco mejor los tipos de juego, y a la hora de diseñar, poder tener un poquito más de claridad acerca del tipo de juego que quiero hacer, y poder seleccionar adecuadamente las mecánicas, y cómo hacer que esas mecánicas interactúen para obtener esa estética deseada. Entonces, vamos a tener que existe siempre una estética principal, que es la que va a gobernar toda la experiencia del juego, pero voy a poder tener varias estéticas secundarias que decoran la experiencia. Entonces, la estética principal, lo que me va a generar es como que, en términos generales, mientras el jugador está jugando, va a sentir esta experiencia, o va a tener esta experiencia. Pero esa experiencia yo la voy a condimentar un poco con algunas otras cositas, por varias razones. Primero, para romper la monotonía, y segundo, porque en juegos de cierto tamaño, ya cuando el juego se empieza a ver un poco más grande, una sola estética muy marcada se vuelve muy agotador para el jugador. Como esto es una experiencia emocional, cuando la estética es demasiado marcada, vamos a tener entonces que el jugador se va gastando, se va cansando. Y por esa razón es importante decorar un poco la experiencia y tratar de que el jugador tenga un poquito de otras cosas en el medio. Entonces, la primera estética que vamos a estudiar es la sensorial. Es cuando tenemos un juego que está orientado a los sentidos, ¿verdad? El juego está diseñado para cargar, y a veces hasta sobrecargar un poco, los sentidos del jugador. Y cuando digo sentidos, el plural ahí es importante. Entonces, la estética sensorial va a incorporar muchísima información no verbal. Va a incorporar normalmente varios sentidos al mismo tiempo. Entonces, voy a tener sobrecarga visual cuando voy a trabajar, por ejemplo, con efectos visuales, luces, colores, efectos de partículas, espacios de la interfaz o de la interfaz gráfica que brinca o que se mueve. Ese tipo de cosas trabajan un poco con la parte visual del jugador. Voy a tener la parte auditiva del jugador cuando voy a trabajar con diferentes efectos sonoros. Entonces, las texturas que le pongo a los diferentes sonidos, música que voy a tener en el fondo, cosas de este tipo, que ayuden a cargar un poco la parte auditiva y a brindar información de nuevo no verbal para el jugador basada en estos tipos de efectos o de cues auditivos. Y voy a tener el tacto cuando voy a trabajar con vibración, por ejemplo, y también cuando voy a tener mucha kinestesia, ¿verdad? Cuando voy a tener juegos que dependen mucho del movimiento físico. Una característica interesantísima de la estética sensorial es que no castigan a los perdedores. Entonces, cuando yo estoy jugando un juego de ese tipo, si me está yendo mal, si empiezo a perder, aún así voy a tener una experiencia grata. Aún así voy a ser una experiencia agradable. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de juegos de estética sensorial? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, como Guitar Hero, Just Dance, Beat Saber, Strike Sub-Zero, el mismo Doom de 2016, tienen elementos muy fuertes de estética sensorial, aunque no necesariamente la principal. Y esto cómo funciona es que todos estos elementos gráficos, ¿verdad? Y auditivos y de motora, todo ese feedback motriz que voy a tener, todo eso se suma, se va sumando y me produce una estética que tiene mucho que ver con los sentidos, con cómo, con que yo siento el juego. Más que decir que yo leo el juego o que escucho el juego, yo lo siento. Lo siento en una experiencia muy redondeada que utiliza varios sentidos a la vez. Lo que les mencionaba, que esta estética no castiga a los perdedores. Si han jugado Guitar Hero, ellos se habrán dado cuenta que aunque uno le vaya fatal, aunque el puntaje final del juego sea terrible, uno igual se divirtió jugando una partida de alguno de estos juegos. Es parte de cómo funciona esta estética, ¿verdad? De que una de las características más interesantes que tiene es que, a pesar de que me vaya muy mal jugando y en general me voy a sentir bien o voy a disfrutar la partida. La siguiente que vamos a ver es la estética de fantasía que plantea el juego como una aventura épica. En la estética de fantasía vamos a tener siempre un juego de roles. Vamos a tener al personaje metiéndose en los zapatos de otra... Vamos a tener al jugador metiéndose en los zapatos de un personaje. Vamos a tener mucho uso de avatares virtuales, ¿verdad? Muy normal que en esta estética vamos a tener, por ejemplo, un avatar, un protagonista silencioso en el cual representa al personaje en el mundo fantasioso. Típicamente se basa mucho en narrativa dinámica, que es este tipo de narrativa que se produce de manera anecdótica, donde yo tengo ciertas pautas que seguir, esta es la aventura que tengo que seguir, pero la narrativa que se da en realidad pasa por las mecánicas interactuando entre sí. Entonces son estos momentos de cuando yo me enfrento a una pelea con un jefe, digamos, y la pelea se desarrolla de cierta manera, y entonces la narrativa que cuento es la historia de cómo fue mi pelea con ese jefe, que en todos los casos va a ser ligeramente diferente porque vamos a tener una experiencia un poquito diferente. Típicamente son experiencias muy largas, ¿verdad? Vamos a tener que los juegos de tipo fantasía son juegos larguitos de varios decenas, a veces cientos de horas. Esto es muy normal en este tipo de juegos y por lo tanto son juegos muy pesados en términos de contenido, ¿verdad? Son juegos que van a tener muchísimo contenido construido para garantizar que ese tiempo de juego se dé. Algunas mecánicas normales en juegos de fantasía son, por ejemplo, el protagonista silencioso, ¿verdad? Árboles de progresión, cuando tengo, por ejemplo, que el personaje puede escoger si se desarrolla, si desarrolla su personaje en esta línea, en esta línea, en esta línea. Por ejemplo, en Diablo 2 que introdujeron el conceptual de progresión y desde entonces se ha ido utilizando en varios otros juegos. Cuando aparecen niveles de experiencia, ¿verdad? El concepto este es que el personaje sube de nivel y se va haciendo más fuerte. Eso es muy típico de la estética fantasía donde hacemos esta especie de representación de crecimiento, ¿verdad? Donde el jugador crece junto con el personaje. Y mecánicas de crafting o mecánicas de este estilo que están muy enfocadas a que el jugador sienta que está metido en el mundo de fantasía, que está viviendo la fantasía. Todas estas mecánicas tienen relación con esta estética. Algunos ejemplos, The Outer Worlds que salió hace poco, ¿verdad? Que es la fantasía de ser un pirata espacial. Bioshock, que es más que nada la fantasía de una persona que está atrapada en esta ciudad submarina. Los juegos de Fallout casi siempre tienen esos elementos donde yo construyo un personaje muy personalizado, yo le pongo nombre, defino cómo se ve y ese tipo de cosas, excepto por el 4, pero en la mayoría voy a tener estos elementos. Y el arquetipo del juego de fantasía es la leyenda de Zelda. Los juegos de Zelda son definitivamente los ejemplos más claros de esta estética en donde voy a tener más fuertes estos elementos de narrativa dinámica en donde hay muy poco texto y todo se enfoca más que nada en la experiencia del jugador metido en el mundo de fantasía. Seguimos con la estética de narrativa que plantea al juego como una historia. En la estética de narrativa lo que vamos a ver o la diferencia más grande que vamos a ver es que en narrativa vamos a tener que el juego nos cuenta a nosotros una historia mientras que en fantasía nosotros somos los que escribimos la historia. Entonces en narrativa el primer cambio drástico que vamos a encontrar es que ahora los personajes tienen voz propia, tienen opinión propia y opinan cosas sobre el mundo. Van a externar su voz y eso no necesariamente significa que el juego tenga doblaje pero sí significa que cuando un evento suceda los personajes van a decir qué opinan sobre ese evento van a manifestar qué es lo que está pasando digamos y van a interpretar el universo a través de sus propios ojos y no sólo a través de los ojos del jugador que es lo que sí pasa en aventura. Vamos a tener un guión mucho más lineal y una narrativa más estática. Por narrativa estática lo que quiero decir es que la narrativa ya está escrita que ya hay un guión alguien escribió por mí la historia que me van a contar y yo voy a consumir esa historia. Hay interactividad en estos juegos claro que sí pero esa interactividad no involucra el componente de la narración la narración es un poco más pasiva. típicamente los juegos de narrativa van a estar caracterizados por tener mecánicas de sistema de diálogo van a ser muy fuertes en cutscenes van a ser los juegos que van a tener más cutscenes cutscenes más largos mejor integrados con el juego en general es en este tipo de juegos en donde proliferan los cutscenes interactivos por ejemplo cosas de ese estilo y también es normal que aparezcan árboles de guión que es donde yo tengo que la historia se puede ramificar un poco entonces eso se resuelve por medio de un árbol de guión en donde yo tomo ciertas decisiones y el guión se parte y empieza a desarrollarse para un lado o para el otro todos estos juegos que tienen ese mensajito de esta decisión será importante o tal persona recordará que dijiste esto todo eso tiene un poco de relación con el concepto de los árboles de guión y cómo se maneja esta narrativa digamos un poco más estática pero siempre aprovechando un poco la interactividad del juego algunos ejemplos de esa estética pueden ser Life is Strange verdad que es un excelente ejemplo donde tenemos a Max que es una muchacha que tiene voz propia que tiene identidad propia que tiene opinión sobre las cosas y que no necesariamente esa opinión coincide con la mía cuando yo estoy jugando Life is Strange hay cosas con las que no necesariamente voy a estar de acuerdo con Max entonces de pronto Max llega y dice uy esta película me gusta uy me gusta tal cosa uy me gusta tal grupo y algunas son cosas que uno puede percibir a través del juego o incluso hace referencias a elementos de la vida real y uno no necesariamente va a estar de acuerdo con Max además de que Max tiene una postura acerca de los eventos que se están desarrollando en el juego que no necesariamente coincide con la que uno tiene al respecto de esos mismos eventos The Walking Dead por supuesto tiene más o menos la misma fórmula la verdad es esta noción donde yo tengo un personaje muy bien escrito y este personaje va desarrollándose a través de ciertos eventos ese personaje externo a su opinión sobre las cosas y tiene un guión verdad un texto escrito que el personaje sigue los juegos de Final Fantasy curiosamente a pesar de que tienen fantasía en su en su nombre son más de narrativa que de fantasía y esto es más que nada porque voy a tener una historia muy bien escrita la narración de un juego como Final Fantasy 7 o Final Fantasy 8 para todo el mundo es igual todo el mundo va a ver la misma historia exactamente la misma historia y eso es lo que hace que o lo que me refleja que el juego es fuertemente narrativa y no tan aventura y Detroit League con Human y cualquier otro tipo de juegos de estos como Puente a Clicks que son muy historiérgicos siguiendo tenemos la estética de desafío desafío es el juego como una pista de obstáculos entonces aquí lo que vamos a tener es que el juego le va a exigir al jugador ser bueno y ser bueno en términos físicos el juego me va a tener una exigencia física entonces típicamente los juegos de desafío se basan mucho en memoria muscular reflejos rápidos decisiones micro de fracciones de segundo el juego la forma de jugar tiene que ser muy premeditada yo tengo que estar completamente seguro de lo que estoy haciendo cuando lo hago porque si no el juego me va a castigar y eso es un detalle importante de los juegos de desafío los juegos de desafío son muy castigadores el juego de desafío tiene muy poca tolerancia para el jugador que no está jugando bien el jugador que está perdiendo el juego lo castiga lo trata mal a diferencia de los juegos de sensorial en donde aunque me vaya mal me divierto en los juegos de desafío normalmente si me va mal no es una experiencia divertida voy a sentirme frustrado estos juegos van a necesitar práctica para dominarlos y normalmente el juego está construido de manera que yo pueda generar esa práctica a través del tiempo y conforme voy avanzando el juego me va tirando retos cada vez más difíciles pero si es importante tener claro esto que si yo no practico que si yo no estoy atento a las exigencias del juego el juego me va a empezar a castigar típicamente cualquier juego que tenga mecánicas de tiempo real donde la parte de tiempo real sea muy importante dentro del juego van a estar dentro de esta estética cosas que tengan relación con sistemas de combate aunque también existen por ejemplo juegos de carreras juegos que se basan mucho en reflejos rápidos todo este tipo de cosas juegos que utilicen combinaciones de controles verdad como por ejemplo en los juegos de peleas donde yo hago una serie de comandos en cierto orden y con cierto ritmo y o con cierto timing y para que el comando funcione tengo que hacerlo muy bien tengo un muy pequeño margen de error y estos juegos se caracterizan por algo muy interesante tienen muchas estadísticas internas entonces es normal que los jugadores que se hablan muy buenos en este juego empiezan en este tipo de juegos empiezan a leer las estadísticas internas del juego entonces por ejemplo en un juego de carreras yo voy a empezar a leer estadísticas sobre los carros verdad sobre cuál es la aceleración cuál es la velocidad máxima cuál es el handling del carro voy a empezar a entender lo que significan esas estadísticas a comparar los diferentes elementos del juego y eso se ve mucho en la escena competitiva de juegos de peleas en donde tengo que los peleadores son ranqueados verdad dependiendo de su efectividad dependiendo de qué tan fácil o qué tan rápido es el peleador de qué tan fácil es para ese peleador hacer cierto tipo de movimientos cuál es el estilo que se beneficia más de jugar con ese peleador etcétera ese tipo de estadísticas son normales en juegos de estilo desafío algunos ejemplos Need for Speed cualquier juego de carreras básicamente Mortal Kombat o cualquier juego de peleas son como arquetípicos de esta estética los juegos de carreras tal vez un poquito más incluso en el juego de carreras es muy normal que yo tenga que hacer decisiones muy rápidas y que tenga que estar muy seguro de lo que estoy haciendo porque cualquier error por pequeño que sea me va a castigar fuertemente aquí sí es importante hacer la distinción que un juego de carreras no es lo mismo que un juego de karting los juegos de karting son un poquito más más suaves o más misericordiosos con el jugador cuando hablo de juegos de carreras estoy hablando de juegos symphony for speed o los juegos que son más arcade o más estilo simulación por ejemplo cuando tengo un juego como Gran Turismo ¿verdad? donde tengo que dar las vueltas y tengo que acelerar de forma correcta y tengo que hacer todo de forma correcta y de hecho si yo supiera conducir o si el jugador sabe conducir va a jugar mejor un juego de ese tipo porque va a entender mejor cómo leer la carretera y cómo interpretar los movimientos que tiene que hacer por supuesto Dark Souls es famoso por ese tipo de cosas ¿verdad? por ser un juego castigador un juego que es difícil que requiere una jugabilidad muy premeditada y Hollow Knight que tiene algunas características de ese tipo también es un juego que es muy difícil desde el punto de vista físico ¿verdad? yo tengo que tener muy buenos reflejos para poder jugar bien este título los juegos de acertijo esta es la estética que yo introduje dentro de la taxonomía que estoy manejando últimamente introduje porque digamos en el artículo original del MDA se maneja acertijo y desafío como una sola categoría y se plantea que el desafío puede ser tanto físico como mental pero la experiencia en ambos casos es bastante diferente ¿verdad? la manera en la que yo manejo un desafío físico es mucho de reflejos de memoria muscular mientras que los desafíos mentales son más como de sentarse a pensar de reconocer patrones de entender de entender muy bien lo que se me está la información que se me está planteando entonces los juegos de acertijo típicamente son de reconocimiento de patrones de cifrar información ¿verdad? van a depender de tener muy buena memoria y excelente percepción espacial esto es indispensable en este tipo de juegos normalmente cuando voy a tener un juego de acertijo la percepción espacial es muy importante la voy a utilizar para cosas por ejemplo como navegación o como comprensión de objetos en diferentes dimensiones ¿verdad? dimensionales o tridimensionales dependiendo de cómo se me presenta el juego voy a tener que los juegos de acertijos tienen juegos lógicos ¿verdad? propiamente acertijos como tales por ejemplo en Silent Hill hay muchos acertijos digamos que es como un poema que tiene las pistas para resolver algo entonces está el famoso poema de los pájaros en el piano ¿verdad? que lo que me describe es la posición de siete teclas que tengo que tocar en cierto orden que son las teclas de un piano que no suenan las teclas específicas no suenan voy a tener también puzzle boxes ¿verdad? que es cuando tengo por ejemplo una cajita que tengo que abrir con cierto orden específico de pasos normalmente este tipo de acertijos yo los puedo repetir y repetir y repetir hasta que lo hasta que lo pego ¿verdad? hasta que lo resuelvo vamos a tener navegación no lineal es una mecánica muy común en este tipo de juegos navegación no lineal es cuando yo tengo por ejemplo un mapa que se va revelando por pedazos y en el cual yo me tengo que empezar a devolver y recordar cosas en el espacio para poder resolver ciertas partes entonces yo por ejemplo me topo algo y digo ah en tal parte esto era importante voy a tener que devolverme a tal lugar para poder utilizar esta pieza que me acabo de encontrar del acertijo la llave de cerradura es una mecánica que se diseñó para el Resident Evil el Resident Evil 1 tenía esta esta mecánica de llave y cerradura que lo que se va a hacer es que uno va caminando y se encuentra una cerradura o un candado y una vez que se encuentra ese candado uno tiene que buscar en el espacio anterior de donde viene la llave que abre ese candado muchas veces en llave de cerradura los candados la llave no se me revela hasta que no he visto el candado esto es importante porque si yo me encuentro una llave random y luego la uso para abrir un candado que no sabía que me iba a topar pierde la como la sensación esta de inteligencia que creemos que el jugador sienta entonces por eso muchas veces yo bloqueo las llaves de manera que solo se habiliten hasta que encuentro el candado aunque no siempre se implementa de esa forma y juegos de administración de recursos donde la administración de recursos es muy importante también van a clasificar dentro de este tipo de juegos de acertijo lo que típicamente vamos a denominar juegos de estrategia algunos ejemplos bueno los mencioné el Resident Evil original el Resident Evil que tiene elementos de acción los primeros tres en especial Resident Evil 1, 2 y 3 se basan muchísimo más en estos conceptos de navegación ¿verdad? de resolución de acertijos en el Resident Evil 1 y 2 yo lo que estoy tratando y en el 3 también lo que estoy tratando es como de resolver un espacio ¿verdad? el espacio en el que estoy encerrado actúa como un puzzle box y yo estoy desde adentro y podrían verlo como uno de estos juegos de Escape the Room ¿verdad? en donde yo tengo una serie de pistas que me ayudan a abrir la habitación en la que estoy y salir y escaparme los juegos de Resident Evil tienen esa lucha por debajo Starcraft los juegos de estrategia en general van a poder clasificarse como acertijo a pesar de que tienen todo este componente de tiempo real la mayoría del tiempo yo lo que estoy es administrando recursos estoy diseñando una solución a un problema que es un problema en el caso de un juego como Starcraft es un problema que muta en el tiempo ¿verdad? el problema se adapta conforme yo me voy adaptando también un juego como Space Camp que se basa mucho en resolución de problemas Space Camp es un juego que básicamente se basa en programar pero utilizando elementos gráficos ¿verdad? entonces yo lo que programa es un robotcito que va siguiendo una ruta y le pongo nodos en una matriz que van a cambiar o van a alterar el comportamiento del robot ese tipo de juegos que son muy de resolución de problemas también clasifican como juegos de acertijo y por supuesto juegos como Civilization o juegos de estrategia por turno se entran fácilmente en esta categoría comunidad es cuando el juego es un marco social entonces vamos a tener juegos de comunidad cuando el juego es forzosamente multijugador y el juego en sí mismo actúa como una red social ¿verdad? esto lo que significa es que el juego tiene un montón de herramientas y estructuras para que la gente interactúe con el juego o interactúe entre ellos utilizando el juego como medio ¿verdad? entonces voy a tener ciertas mecánicas y ciertas estructuras internas dentro del juego que hacen que el juego en sí mismo no se comporte como una red social ahorita más adelante vamos a discutir algunas el juego normalmente va a tener ciertas estructuras de comunicación interna esos son los juegos que digamos un juego de estos de center no puede existir sin un sistema de chat sin un sistema de amigos sin un buen soporte para la comunidad por ejemplo este tipo de juegos siempre vienen acompañados de afuera del juego siempre van a existir foros o van a existir ciertos otros elementos que apoyan a la comunidad y son muchísimo más importantes en este tipo de juegos que en casi que cualquier otro y una característica curiosa que tienen estos juegos es que son muy longevos entonces para mantener esa longevidad el juego constantemente está sacando contenido entonces vamos a ver eso por ejemplo en juegos como League of Legends donde a cada rato o Hornet donde a cada rato sale contenido nuevo ¿verdad? para que los jugadores el grupo de jugadores se mantenga el juego relevante y se mantenga interesado algunas mecánicas normales en juegos de este tipo por ejemplo mecánicas de facciones ¿verdad? cuando tengo que internamente dentro del juego los jugadores se pueden organizar en facciones como el World of Warcraft que tenía la Horda y la Alianza cosas de este estilo la habilidad perdón la habilidad de crear gremios dentro del juego ¿verdad? de agarrar un grupo de gente y agruparlo y decir nosotros somos un grupo ¿verdad? que es diferente a este otro grupo la habilidad de llevar una lista de amigos ¿verdad? de poder encontrar a otro jugador y marcarlo y recordarlo y decir este jugador es mi amigo funciona muy parecido como funciona en una red social y matchmaking que se utiliza para poner a jugar juntos jugadores similares casi siempre el matchmaking se va a utilizar para poner a jugar juntos jugadores que tienen una habilidad comparable de oponer a una persona que lleva mucha experiencia jugando el juego y que ya tiene mucha destreza con una persona que apenas está empezando algunos ejemplos de estos son por ejemplo World of Warcraft Fortnite Team Fortress Counter Strike aquí es importante mencionar que los juegos de comunidad no siempre van a ser cooperativos yo puedo tener juegos de comunidad que son absolutamente competitivos en donde lo que la gente está haciendo la forma de interactuar entre ellos es bélica verdad es por medio de la agresión pero eso es parte de cómo se construye la comunidad dentro del juego entonces eso lo vamos a ver en juegos como los Battle Royale verdad en donde la interacción principal es confrontativa pero es una interacción que solo funciona si se da entre seres humanos entre personas el juego solo no funciona la siguiente estética es la estética de descubrimiento en donde el juego es como el juego es un misterio verdad o ciertos componentes del juego funcionan como un misterio y lo que estoy haciendo al jugar es develando el misterio entonces voy a tener que la estética de descubrimiento tiene muchísima información oculta no solo por ejemplo la historia del juego sino que voy a tener cosas como el espacio va a estar oculto dentro del juego el jugador va a tener acceso a cierta parte del espacio y va a tener que ir descubriendo el resto tiene que explorar el espacio físico que se le presenta las mecánicas puede ser que estén ocultas también puede ser que al jugador no se le dé información de cómo utilizar ciertas mecánicas sino que las tenga que ir descubriendo ese tipo de juegos normalmente se le presentan al jugador retos que el jugador tiene que ir desarrollando a través de la exploración fomenta muchísimo la prueba y error verdad por lo general los juegos de descubrimiento son juegos muy pacientes donde le dan espacio al jugador para que se tome su tiempo de resolver las cosas con calma y despacio y suelen tener un desarrollo no lineal desarrollo no lineal lo que significa es que el juego no obliga al jugador para irse por una ruta específica sino que le da al jugador un abanico de opciones y el jugador puede decidir por dónde se va casi siempre lo que pasa en ese tipo de juegos es que yo puedo ir descubriendo el juego por pedazos entonces imagínense que el juego es más común rompecabezas y yo puedo escoger cualquier pieza de rompecabezas y seguirla poniendo no importa por dónde yo empiezo siempre voy a encontrar las mismas piezas y siempre voy a poder armar el rompecabezas entero a pesar de que lo empecé por una esquina diferente o lo empecé desde un punto distinto algunas mecánicas comunes mapas incompletos verdad es cuando tengo un juego por ejemplo no le puedo ver el mapa pero el mapa solo puedo ver aquello que yo ya he visto cuando hay coleccionables dentro del juego esto es una mecánica muy asociada a descubrimiento verdad que es mucho la noción de ir a explorar a buscar un coleccionable prestar mucha atención al espacio verdad cualquier mecánica que sea relacionada con secretos tiene mucha relación con la mecánica de descubrimiento con la estética de descubrimiento y cuando me dan la historia en pedazos verdad en lugar de narrarme la historia de darme todo el cuento de qué es lo que pasó normalmente el descubrimiento voy a tener una experiencia más como que yo soy un antropólogo o un arqueólogo que estoy descubriendo esta historia de este lugar o de esta gente o de los eventos relacionados a esta situación en la que estoy desenvolviendo algunos ejemplos el survival mode de minecraft minecraft desde su diseño original no tenía enciclopedia de cómo fabricar diferentes cosas esa enciclopedia fue generada por los usuarios pero generalmente digamos si yo empiezo a jugar minecraft y no tengo internet minecraft mouse survival voy a tener que adivinar cómo construir las diferentes herramientas y los diferentes materiales no necesariamente voy a saber qué cosa sirve para qué tengo que descubrir las cosas y no solo eso sino que minecraft tiene un lore muy intrincado y complejo pero ese lore no me lo da a mí nadie en prosa sino que se me da a través de encontrar diferentes cosas leer pequeñas descripciones cosas por ese estilo mist es un juego muy viejo de de exploración este es un tipo de juegos muy particulares en donde yo no tengo antagonistas sino que lo que tengo es un espacio y lo que hago es nada más explorar ese espacio y descubrir un misterio jugar un poco con el espacio y en ese juego basado en mist es que salen juegos como home home por ejemplo si ahora si se puede saber como como craftear cosas en minecraft y es es un poco como la dirección diferente que se le ha dado a minecraft desde que lo adquirió microsoft ah bueno si gone home tiene un poco estos elementos como los de mist verdad en gone home yo estoy en una casa soy atrapado en una casa y empiezo a descubrir los diferentes cuartos de la casa y empiezo a descubrir una historia relacionada digamos el personaje de gone home es una muchacha que regresa de la universidad y ella vivía lejos en la universidad y regresa a la casa de los padres es una casa que ella no conoce porque los papás se acaban de mudar entonces le mandan la dirección y le mandan una llave ella entra a la casa y empieza a abrir la casa se encuentra que la casa está las cosas están a medida de empacar porque los papás se acaban de mudar no hay nadie cuando llega a la casa y entonces ella ahí empieza a explorar su casa pero es una casa que no conoce es una casa de un familiar ahí es en una montaña y no es el lugar en el que ella había vivido y empieza a descubrir también un secreto acerca de su hermana de por qué su hermana no está en la casa y empieza a encontrar notas y armar por pedazos y una cosa interesante que tiene Go Home es que yo lo puedo jugar más o menos en desorden yo puedo ir abriendo los cuartos en un orden no necesariamente tan lineal hay ciertas partes que no puedo acceder hasta que no haya conseguido ciertas llaves pero en general en Go Home yo voy a poder moverme más o menos a mis anchas y ir armando los pedazos del misterio en el orden que se me haya presentado los juegos de Metroid por supuesto en los juegos de Metroid más que cualquier otra cosa yo lo que estoy es explorando el espacio ¿verdad? en Metroid en especial se siente más esta experiencia donde yo soy un explorador espacial ¿verdad? usamos es un explorador espacial y lo que está haciendo es pues descubriendo el planeta en el que está erradicando los monstruos específicos con los que está enfrentando digamos en el Super Metroid original eran los Metroids y en cada juego trabajan eso un poquito diferente pero si el componente este donde yo estoy descubriendo el espacio es muy importante en ese tipo de juegos y por eso los Metroids venias heredaron este componente y es muy normal en Metroids venias que la exploración del espacio sea un elemento crucial del juego la siguiente estética que vamos a trabajar es expresión el juego de expresión es cuando yo tengo el juego como un lienzo en blanco ¿verdad? donde a mí me dan ciertas herramientas y el juego lo que quiere es que yo haga esas herramientas y haga lo que me dé la gana con esas herramientas los juegos de expresión de lo que Greg Costikian diría típicamente que no es un juego sino que es más bien un juguete ¿verdad? porque típicamente los juegos de expresión no tienen objetivos tan definidos entonces se van a basar muchísimo en personalización ¿verdad? un juego de expresión va a tener herramientas para personalizar lo que a ustedes se les ocurre si el juego tiene un avatar yo voy a poder personalizar ese avatar a un nivel de detalle brutal ¿verdad? yo voy a poder definir la forma de los ojos el color del pelo la forma en la que está vestida voy a tener muchísimos elementos para personalizar muchísimo el contenido de los juegos de ese tipo están basados en personalizar el juego también juegos que se basan en construcción ¿verdad? por ejemplo los City Builders son juegos muy fuertes en la estética de expresión en donde realmente no importa mucho la ciudad que estoy construyendo en el sentido de que no tengo un objetivo tan claro lo que importa es que yo pueda construir lo que me dé la gana yo me expreso a través de la ciudad que construyo suelo tener objetivos muy vagos ¿verdad? que es lo que les decía normalmente no tengo objetivos tan bien definidos en el juego de expresión normalmente el juego me da a mí todas las herramientas así es como tenga haga lo que le dé la gana y típicamente lo que va a pasar es que el jugador utiliza esas herramientas y se plantea a sí mismo los objetivos que quiere entonces yo puedo agarrar y decir bueno yo quiero que este sim haga X y Y cosas que tenga tales y tales y tales cumpla tales y tales objetivos y voy a jugar en esa dirección entonces soy yo como jugador el que está diseñando los objetivos del juego y es interesante porque en los juegos de expresión el diseñador está delegándole un poquito la responsabilidad de diseñar al jugador y eso tienen que hacerlo con mucho cuidado y tienen que hacerlo de forma muy de forma muy concienzuda ¿verdad? para que funcione bien porque si no lo que puede pasar es que el jugador nada más entra al juego y se sienta absolutamente perdido una detalle interesante que tienen los juegos de expresión es que desde que son fuertes las redes sociales los juegos de expresión van a tener elementos de compartir contenido ¿verdad? yo voy a poder socializar el contenido que produzco entonces básicamente yo voy a poder compartir lo que acabo de hacer compartir mi ciudad compartir mi mi personaje compartir esto compartir lo otro es muy normal en ese tipo de juegos también que tengan sistemas internos para compartir contenidos si yo por ejemplo puedo construir contenido personalizado dentro del juego eso por ejemplo se daba en Spore en Spore yo puedo compartir mis diseños de monstruos y puedo compartir mis diseños de máquinas para que otra gente los use no solo para que otra gente los use sino para que salgan en los juegos de otra gente en Spore puede pasar digamos si uno está jugándolo en red que a uno de pronto le sale una raza de alguien más de otra persona que jugó hace tiempo y que subió su personaje a la red y a mí me sale en un planeta un planeta poblado por estas criaturas típicamente las mecánicas que voy a encontrar en juegos de tipo expresión van a ser cualquier cosa que tenga relación con construcción de personajes donde voy a poder armarle las orejas y la nariz y los ojos todo ese tipo de cosas donde yo puedo agarrar a un personaje y moldearlo van a ser muy comunes en juegos de expresión los juegos de tipo sandbox también en donde yo lo que tengo es una caja de arena y donde puedo jugar a mis anchas y hacer lo que me dé la gana son juegos también de tipo de expresión en parte de los juegos de sandbox la expresión se basa más en los eventos que se van desarrollando y no tanto en las cosas que voy plasmando estos juegos que tienen skins donde yo puedo cambiar la forma en la que se ven ciertas cosas o que tienen muchísimos elementos cosméticos y que los elementos cosméticos son muy importantes dentro del juego algunos ejemplos los sims por supuesto minecraft pero en modo creativo verdad es un excelente juego podemos decir que es un arquetipo de juego de expresión juegos como simcity o series skylines verdad tienen elementos de estrategia pero al final esos elementos de estrategia son para darle un poquito de complejidad al asunto pero no son tan 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 complejos verdad al final lo que más importa es lo que voy construyendo conforme lo voy haciendo y juegos como Gold Simulator verdad que son juegos de efectivo super abiertos donde yo empiezo a trabajar y hacer básicamente lo que me dé la gana con la cabra y la cabra hace loco verdad y lo que comparto es la experiencia que estoy viviendo es esta experiencia de expresarme libremente de agarrar y hacer X o Y cosas con la cabra que me da y la última que vamos a trabajar es la estética de sumisión que es cuando el juego se comporta como un pasatiempo entonces el juego como un pasatiempo como funciona es que el juego no me demanda a mi no me demanda a mi tiempo no es un juego que sea exigente los juegos de desafío los había comentado al principio o hace rato que son juegos muy demandantes verdad donde el juego le exige al jugador ser bueno en el juego y le exige al jugador invertir tiempo y practicar los juegos de sumisión no tienen esto los juegos de sumisión son juegos como más relajados donde yo puedo jugar un rato ahora y dejarlo y jugar otro rato dentro de una semana y no me va a costar volver a agarrar el juego porque el juego no crece con dificultad normalmente normalmente un juego de ese tipo mantiene una dificultad súper constante entonces son pocos demandantes normalmente voy a tener los juegos de sumisión van a tener partidas muy 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 cortas de un par de minutos por lo general tienen una interfaz súper ágil que me permite volver a retomar el juego muy rápido verdad en cuestión de segundos yo abro el juego y ya estoy jugando a diferencia de otros de juegos un poco más digamos core en donde yo abro el juego y entro al menú cargo la partida y tardo varios minutos en entrar a jugar en la mitad de sumisión voy a durar segundos empezando la partida y eso va muy de la mano con el hecho de que las partidas duran algunos minutos verdad entonces si tardo algunos minutos en la interfaz y algunos minutos jugando al final voy a tener que voy a gastar más tiempo en la interfaz del juego que jugando y eso no funciona también por eso los juegos de sumisión suelen tener esas interfaces súper ágiles suelen tener progresión sin ningún propósito esto es nada más como por un tema de retención del jugador verdad entonces yo le empiezo a decir al jugador como has subido de nivel o has alcanzado un nuevo objetivo o has alcanzado una nueva cosa que al final no significa absolutamente nada el jugador de vez en cuando desbloquea algún contenido o desbloquea alguna cosilla que es interesante pero no le agrega y nada la jugabilidad per se del juego el juego se mantiene más o menos constante todo el tiempo las buenas mecánicas comunes en estos juegos son por ejemplo las mecánicas idle verdad los juegos que se basan en no hacer nada los juegos de tile matching verdad como Candy Crush o Jewelt son juegos en este estilo en donde yo lo que estoy haciendo nada más es armando patrones de colores y obteniendo un puntaje que no significa nada uno pensaría que tienen elementos de acertijo pero al final del día los juegos de tile matching lo que los más lo que los caracteriza más fuertemente es que en realidad yo lo que estoy haciendo es como muy mecánico verdad no es un proceso cognitivo tan elevado sino que yo estoy ahí nada más como jugando y jugando y jugando la partida se acaba relativamente rápido y puedo volver a jugar otra partida y en realidad si pegué o no pegué un puntaje alto no importa juegos que tienen niveles infinitos esto es una mecánica muy común en juegos de sumisión verdad entonces por ejemplo los runners en donde el nivel se extiende y se genera procedimentalmente y se extiende al infinito tanto como yo pueda jugar esos juegos son mecánicas muy comunes en ese tipo de juegos algunos ejemplos cookie clicker candy crush farm build temple run verdad juegos de ese estilo en donde yo lo que tengo que hacer nada más es este jugar un ratito son partidas cortitas es el tipo de juego que voy a jugar mientras estoy en el baño por ejemplo cosas de ese estilo entonces eso es básicamente el MDA el marco de mecánicas dinámicas estéticas como les digo es un marco formal que se utiliza a la hora de diseñar juegos yo normalmente lo que voy a hacer para utilizar este marco es que cuando yo voy a empezar el diseño del juego yo voy a escoger la estética principal del juego y voy a empezar a construir a partir de ahí yo lo que estoy haciendo es que me estoy poniendo en los pies del jugador estoy diciendo que es lo que quiero que el jugador sienta cuando el jugador está jugando y en función a eso voy a empezar a construir las mecánicas que soporten esa estética de la mejor manera entonces voy a tener que seleccionar las mecánicas más adecuadas entonces si quiero un juego de acertijos voy a tener que meter muchas mecánicas relacionadas con la parte de resolución de problemas ¿verdad? o de procesamiento mental donde yo voy a tener que el jugador va a tener que estar resolviendo acertijos de algún tipo si yo hago un juego de acertijos y a ese juego le meto un sistema de combates como el de Doom y en donde cada rato estoy enfrentándome en peleas voy a empezar a perder el componente de acertijos del juego y se me va habilitando la estética principal yo puedo decorarlo con estéticas secundarias ¿verdad? entonces por ejemplo hace rato que hablamos en el caso de acertijos los Resident Evil son juegos de acertijos que tienen componentes de acción pero los componentes de acción en un juego como Resident Evil no son iguales a los componentes de acción en un juego como Doom ¿verdad? yo la mayor parte del tiempo estoy tratando de resolver un acertijo y cuando me salen zombies o me salen enemigos yo lo que estoy esos son obstáculos ¿verdad? que me interrumpen mi proceso mental yo podría jugar un juego de Resident Evil quitándoles los zombies y teniendo una experiencia muy similar ¿verdad?